Muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir la build que utilizo con Sakharosa, y por qué creo que es un personaje bastante útil. Actualmente, Sakharosa es el único personaje a Nemo que utiliza catalizador. ¿Por qué es importante aclarar esto? Bien, al ser catalizador, todos sus ataques son elementales, lo que facilita mucho que haga la reacción torbellino. Esto es crucial, ya que la función de Sakharosa es dar soporte a tu main DPS. A pesar de esto, son varios los aumentos que brinda al equipo. Comenzando por sus habilidades, sus ataques básicos son impulsos de aire. Al dejar cargado, este genera un impulso mayor, que puede servir bien para empujar a algunos enemigos en barrancos o peñascos. La habilidad elemental es un golpe de área de efecto que agrupa a los enemigos. Si te fijas bien, yo tengo dos cargas. Esto es debido a que tengo la primera constelación de Sakharosa. No obstante, esto no es obligatorio para poder construir la build. Por último, su habilidad definitiva. Una especie de mariposa a Nemo que acerca a los enemigos y al impactar, los vuelve a alejar. Al igual que con Benty, tiene la capacidad de absorber los elementos con los que reacciona a Nemo. Pyro, Krio, Electro y Hydro. ¿Cómo debemos jugar con Sakharosa? Primero que nada, existen varias formas de construirla, pero yo te mostraré la que utilizo y por qué la utilizo de esta manera. Comenzando a analizar la build, como ves, no tengo mucha probabilidad ni mucho menos buen daño crítico. Pero, a pesar de esto, fíjate en la maestría elemental. Tengo 151 puntos y puedo subirla aún más. Lo ideal con Sakharosa es llevar entre 200 y 300 puntos de maestría elemental. Superando eso, el daño de las reacciones no aumenta tanto. Así que, es como subir un límite invisible. Para el arma, al ser un soporte, te recomiendo que la equipes con cuentos de cazadores de dragones. Un arma de la que he hablado muchísimo en el canal, ya que es bastante fácil de conseguir. Esta arma lo que hace, es aumentar un 48% del ataque del siguiente personaje al entrar al campo de batalla. Si, por el contrario, quieres que Sakharosa tenga más maestría, posiblemente porque con los artefactos no consigues llegar a 200 puntos, está el libro del set de los sacrificios, Memorias de Sacrificios, que a nivel 20, ya me otorga 85 puntos de maestría elemental. No es el mejor, pero es fácil de conseguir. Otra opción relativamente fácil puede ser la Carta Náutica, libro que se construye en la forja. Pasando a los artefactos, el set Sombra Verde Esmeralda completo es lo que le debes de equipar. Esto por el bono de conjunto de 4 piezas. Mismo que aumenta el daño de Torbellino. La reacción a Nemo, un 60%. Pero más importante aún, baja las resistencias de los enemigos un 40% durante 10 segundos. Esto después de hacer una reacción. Sobre esto, ya hablé a profundidad en una guía bastante buena que hice, sobre cómo bajar las resistencias de los enemigos. Te dejo el video en una tarjeta y en la descripción para que la vayas a ver después de este video. Sakharosa es fácil de construir. Al igual que con Bennett, al ser soporte, no necesitas subir todos sus talentos al máximo. Basta con que la flor esté a nivel 20 para que tengas más vida, y posiblemente la pluma. Lo ideal sería buscar maestría elemental, así como recarga de energía en los subatributos. Eso sí, algo que tienes que tener en cuenta, es que en los últimos 3 artefactos, te puede salir maestría elemental. En el reloj, en el cáliz y en la máscara, yo le tengo equipado maestría elemental a dos de ellos, y solo he subido uno a nivel 12. Si por el contrario, tuviera los 3 artefactos a nivel 20, superaría fácilmente los 300 puntos, eso sin contar el arma. Pero creo que es un despropósito, no necesitas tanta, con estar cerca de los 200 puntos será suficiente. Viendo las constelaciones, la verdad es que no son necesarias. Se enfocan en potenciar la ultimate, pero esto es algo que no planeamos utilizar. Tampoco es necesario subir sus talentos, evidentemente, si quieres hacer más daño con Zacarosa, y te gusta mucho el personaje, adelante súbelos. Yo simplemente te recomiendo ahorrar esos recursos, para así poder utilizarlos en otros personajes. Ya que subir los talentos de Zacarosa, no son realmente necesarios, para la utilidad que le queremos dar. Ahora bien, un punto muy importante para aclarar, se encuentran los últimos 2 talentos que adquiere por Ascensión. Conversión de catalizador. Cuando Zacarosa haga torbellino, o sea, reaccione con otro elemento, aumenta un 50% la maestría elemental de todos los personajes del equipo, excepto Zacarosa. Al utilizar la ultimate, esta aumentará por 8 segundos la maestría elemental de todos los miembros del equipo, en un 20% en relación a la maestría de Zacarosa. ¿Qué quiere decir todo esto? Dependiendo de quién sea tu main DPS, te puede servir mucho, o tal vez no. Por ejemplo, si tengo una configuración de equipo, en la que Xiao es mi DPS principal, pues estos aumentos no le sirven mucho a Xiao. Pero por el contrario, si es Shinkyu, Child, Dilu, Ganyu, o cualquier personaje que haga vaporizar o derretido, bueno, ahí cambia la cosa. Y muchísimo. Y es donde Zacarosa saca su mayor potencial. En resumidas cuentas, Zacarosa pasa la maestría elemental a todos los miembros del equipo. Y al realizar un combo con algún personaje Pyro, Krio, o Hydro, el multiplicador de daño hará aún más daño. Es por eso que la comparan con Bennett, pero para reacciones. Mientras Bennett aumenta a todos por igual el ataque base, Zacarosa aumenta la maestría de los miembros del equipo. Zacarosa será aún más útil siempre que lleves un personaje pensado en hacer vaporizado o derretido. Es por ello que siempre que veas un video en internet donde hacen bastante daño, siempre estarás Zacarosa, Bennett o Mona. O tal vez los tres en un equipo. En fin, a pesar de esto, si tu main DPS es un personaje que no reacciona con Anemo, como por ejemplo Mingwang, igual recibirás el aumento del ataque que otorga el libro que recomiendo. Por el contrario, si es un personaje Electro, siempre puedes bajar la resistencia y además recibir el aumento del libro de los dragones. Como ves, Zacarosa por sí misma da tres diferentes bufos. El primero es por maestría elemental. El segundo al bajar las resistencias. Y el tercero por el libro de los dragones. Sin duda alguna, lo ideal será tener un equipo que aproveche todos los aumentos y combinarla con Bennett. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta jugar con Zacarosa? La utilizas como mostré en el video. Házmelo saber abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte, ya que planeo continuar subiendo más guías y contenido relacionado a Genshin Impact. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.